Música Creo que va a ser un partido complicadísimo como van a ser todos los de la liguilla Sabemos la fortaleza de ellos, los delanteros que tienen, desequilibrantes También tienen buen fútbol, igual que nosotros Entonces va a ser un partido parejo donde los dos equipos vamos a proponer Y bueno, esperemos por ahí repetir un poco el partido que se dio allá Cuando fuimos a jugar en clasificación que creo que hicimos un buen partido Y nos trajimos un empate pero con un gusto amargo porque por ahí creo que merecimos el resultado Es moto, creo que la gente me ha tratado muy bien Por algo he rendido mucho, creo que me ha sentido muy cómodo en la ciudad La gente es muy cariñosa, entonces los compañeros también Entonces creo que eso también a uno lo lleva a hacer las cosas bien Y también lo compromete con el rendimiento Así que muy agradecido de la gente y del equipo, del club, de todo ¿Cuáles son las aspiraciones de Nahuel hoy día que es un jugador joven Que ha demostrado su talento una vez más Y a qué aspira Nahuel de hoy día? Obviamente que tengo aspiraciones personales, jugar afuera ¿Por qué no? La selección chilena me gustaría en el extranjero obviamente como todo jugador Hacer un buen año ahora, terminar de la mejor forma Y ojalá el otro año seguir por esta senda que creo que me ha ayudado mucho En la madurez futbolística estar acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!